Anteriormente, yo es que no me he propuesto nunca dejar de fumar, tampoco, lo tenía en la mente, lo tenía en la mente cuando estaba enfermo, con un resfriado, lo dejaba una semana, 8 o 10 días, pero nunca he dejado el trabajo, pero ya últimamente es que tenía yo pensado dejar el trabajo, estaba, como yo me decía algunas veces, con una sobredosis, porque fumaba mucho y estaba harto de tabaco, estaba harto de fumar, por las mañanas ya algunas veces hasta me casi devolvía con los primeros cigarros, porque había fumado mucho la noche de antes, y luego ya lo que comenté el primer día, el cardiólogo.